Bueno, hoy día ya viene la obra, dale vuelta al maestro, otro error que me han hecho, puto no, no hay como descuidarse. El fregadero no le ha hecho nada, yo le dije que no haga esto, que ponga más abajo, la toma de agua, porque este lavadero, dos pozos, y tiene que hacer aquí un hueco para meter la llave, ahora esa llave tiene que ponerla acá abajo, y es el colmo. La plena, ¿tienes que pico? Yo no te voy a pagar por eso. Pero yo pago, ahora por lo que te diga el fregadero sin hueco. No, pues yo te dije, ponla tu mamá de abajo. Pero si no tiene el colmo, si no tiene el hueco. Plena, que yo uno se descuide y te hacen... Pero eso te va a costar, te va a costar tiempo. Yo no te voy a pagar esto en la plena. ¿Usted es por semana? No, yo no te voy a pagar. Págalo, si no te mando. A la recalcación de las ramillas. No, yo no te voy a pagar. ¿Qué dicen? ¿Le pago o no le pago ese maestro? Yo, en mi parte, no lo voy a pagar.